Bueno, con Sergio Francisco, Sergio, llega lo bueno ya, la pretemporada siempre se hace un poco más pesadita y con ganas de que llegue la liga de verdad y ya está aquí. Sí, con ganas de empezar. Hemos hecho cinco semanas de trabajo y queremos saber un poquito cómo estamos. Y siempre la competición te pone un poco una foto, con ganas de que llegue el fin de semana y empezar a ver cómo estamos. Sergio, el Sánchez es un equipo que año a año, temporada tras temporada, se renueva mucho, pero quizá de los últimos años este quizá es el año o la temporada en el que mayor número de chavales han cambiado en el equipo. El año pasado fue algo parecido, creo que sí, que cambiamos muchos jugadores, que quizá este año sí que el nivel general de la plantilla es un poquito más joven, pero bueno, a la vez creo que tenemos mucha ilusión por arrancar, por ser estables en la competición y con el objetivo ese de también a nivel individual ir preparando a cada futbolista. Sobre todo, ¿no? Esa meta, ese objetivo, ¿no? De estar cerca, casi todos los jugadores que estén lo más cerca posible del primer equipo, que estén preparados, a la vez que compitan bien cada domingo. Sí, yo creo que esos son los dos objetivos claros, ¿no? Mirar a cada futbolista a nivel individual, intentar que tenga una progresión en todos los aspectos del juego y que además, siempre que el primer equipo lo necesite, pues haya jugadores preparados en esa posición para que tengan dinámicas con primer equipo, ¿no? Y luego está la competición, que es una competición muy exigente, que es una competición muy difícil, pero que creo que es un sitio muy importante como para que esos jugadores tengan esa progresión que queremos, ¿no? En los últimos años el equipo siempre ha estado muy arriba, es un aliciente también para ellos a la hora de competir, a la hora de progresar y a la hora de tener también sus ambiciones personales, ¿no? No nos vamos a poner límites con respecto a la categoría, vamos a ver, creo que ahora mismo el grupo cambia, necesitamos ver dónde nos podemos quedar, pero el objetivo va a ser cada partido salir a intentar ganarlo y no poner los límites a nivel clasificatorio. Luego, por supuesto, la categoría te pone en tu sitio y vemos dónde estamos, ¿no? Pero el objetivo no poner límites, salir cada día a intentar ser protagonistas y intentar estar lo mejor posible. Estreno el domingo en casa, ocho y media, eso sí, horario un poco complicado o extraño al menos, y ante un rival recién ascendido, ¿no? Este tipo de equipo que siempre viene con buena inercia de la temporada pasada y que no será fácil, desde luego, ¿cómo esperas el choque del domingo? Bueno, muy difícil, ¿no? Siempre la jornada uno contra cualquier rival es difícil. La pretemporada o la foto que tenemos de todos los equipos nuestro y del rival en la pretemporada, yo creo que al final son partidos que no te dan demasiada información. Hay que ver cómo estamos en la jornada uno y, por supuesto, que creemos que va a ser un partido difícil. Ellos también han cambiado muchos jugadores, también es un proyecto nuevo, con muchos cambios, con diferente categoría, y seguro que vienen con mucha ilusión y que va a ser un partido difícil. Gracias. 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 Gracias.